Marcos Diorente ¡No! 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 Queridos amigos, todos los niños los jóvenes e incluso algunos adultos andan locos si, andan locos porque salió este álbum de la Copa Mundial que se jugará en Qatar y es que en los últimos días andan buscando estampillas, andan buscando álbum en todos los Oxxos de cualquier ciudad de cualquier localidad y pues esto es lo que está ocurriendo ¿Hasta cuándo va a haber estampas? Pues mañana nos llegan de cajillas, no sé si vayan a ir mañana. ¿A poco si se van tan rápido? Demasiado rápido, ahorita ya vinieron varios como aquí vienen los del set mar y los del asiento 10 Entonces si voy a otro Oxxo si puedo conseguirlo. Probablemente si Ya van a comer 5 y ninguno ¿Verdad? Tanto los álbumes como las estampas porque ninguno de las dos no tenemos 10 ¿Y las dan a 18? A 18 Si compras 3 sobres te le dan un álbum Y es que esto es una locura porque este álbum sale cada 4 años y en ese periodo de tiempo hay muchos que se dedican exclusivamente a ahorrar dinero para comprar el montón de estampillas. El caso es que hasta el día de hoy está absolutamente agotado todo. Están esperando para que este fin de semana llegue nueva mercancía a estas tiendas de Oxxo. Otra cosa que también les quiero comentar es que cada sobrecito que venden en Oxxo cuesta 18 pesos mexicanos y contiene 5 estampillas. A continuación les voy a compartir un video que se grabó en una escuela. Es una locura que se vive cuando los jóvenes se pueden destapar estampillas. Y de repente se encuentran un jugador, un jugador súper especial conocido a nivel mundial. No, 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 no. Marcos de Oriente. ¡No! No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, nero, no. No te voy a poner el sobre. Esto es increíble, la Copa Mundial de Qatar ya empezó a generar, y eso que aún no inicia. Bien, pues aquí estamos llenando ya este álbum. ¿Cuáles son los jugadores más perros que han salido? Messi y... A ver, vamos a mostrarles a Messi. Les vamos a mostrar a Messi. Estoy ahorita con mis chamacos. Vea, la selección de Argentina, y aquí está Lionel Messi. Se vuelven locos todos tratando de conseguir a Lionel Messi, que es uno de los jugadores más importantes de la selección, y también a nivel mundial, y que también es complicado encontrárselo en una estampilla. Ahí está también la selección de Francia, de Franchois, la selección de Australia, Dinamarca, Tunisia, España, Costa Rica, Alemania, Japón. Y bueno, más y más. Y aquí está Brasil. Brasil. Y este es Neymar. Queridos amigos, con esto llegamos al final. Yo soy Cristian Rosales, ayúdenme a compartir este video. Vamos a estar compartiendo también más contenido sobre todo lo que vaya ocurriendo en el mundial, y este súper álbum. Vamos a ver quién lo llena primero, si tú o yo. Gracias. 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 Gracias.